Hola a todos, yo soy Anion por si acaban de encontrar mi canal y el vídeo de hoy me tiene muy emocionada, de verdad que estaba esperando hacerlo porque no sé si han visto que cuando algo se vuelve viral en internet, específicamente en TikTok, todo el mundo lo prueba, todo el mundo hace vídeos probándolo, si sirvió el resultado, el antes y el después y yo amo ese plan, a mí me encanta encontrar productos nuevos con recomendaciones 100% honestas que yo sé que funcionan, entonces dije voy a hacer un vídeo de los productos más virales y 10 de 10 de este año que ya se va a acabar, los que yo dije tengo que probar, que realmente funcionan y todos deberían probar porque en serio no es como que van a botar la plata, sino que va a valer cada centavo que invirtieron, así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Ok, aquí tengo guardadas en mi celular todas las fotos de los productos virales de internet que vi este año, voy a buscar cada uno, los que encuentre y los que sepa que vaya a usar son los que voy a llevar, ya he buscado dos cosas y están agotadas, no las encuentro por ningún lado pero hay otras dos que sí he encontrado y me tienen muy emocionada porque de verdad las quiero probar y es un corrector y un primer. Hay otras que ya tengo en la casa, así que vamos a probarlos todos y les cuento cuáles son los más topes. El primer producto es de esta marca que se llama Good Molecules, ya se las había mostrado porque esta es la misma marca que uso para el tónico de niacinamida y empecé a ver estos parchecitos para poner aquí debajo de los ojos por todo lado y la gente decía son magia, en un segundito desinflaman, dejan la zona súper hidratada y gracias a Dios yo ya los tenía y los empecé a probar y dije wow, esto es una maravilla, realmente funcionan. Son en gel y dice que son formulados para dar firmeza, para energizar y para hidratar los ojos cansados. Todo lo que necesito en mi vida está en este tarrito y están hechos con cafeína, algo así se ven cuando los abren. Entonces mientras voy charlando con ustedes les voy a mostrar cómo los utilizo. Esto es de lo mejor que yo he probado para los ojos, lo pueden utilizar antes de maquillarse, un tiempito mientras están haciendo cualquier otra cosa, lo dejan unos minutos en los ojos. Yo lo que hago es ponerlo así y de verdad que es magia, así como dicen en TikTok, no les miento que sí es magia porque descongestiona la zona un montón. Cuando tenemos muchas ojeras, cuando estamos cansadas, cuando los ojos no quieren colaborar, esto es lo que ustedes deberían usar. Lo dejan un ratico. Se pueden usar de día y de noche, yo ahorita lo estoy haciendo antes de aplicarme el resto de productos. Me los voy a dejar un momentico que se absorban y ya les muestro cómo queda la piel de abajo de los ojos. Listo, ya pasaron diez minutos. Ahí en el tarrito dice que se puede dejar diez o quince minutos. Ustedes sienten como todo se absorbe. Toda la ojera hace como y se chupa toda la hidratación. Pueden hacer un masajito para quitar el exceso que queda. De verdad que esto es de lo mejor que he utilizado en los ojos. Gracias TikTok por mostrarme esto. Es una maravilla. Segundo producto, que este se volvió viral hace unos días y lo fui a comprar ayer. Es de Covergirl y es una lechecita para el rostro. Realmente yo pruebo las cosas que yo digo, esto lo usaría porque hay maquillaje y cosas que yo digo, no voy a usar, se va a quedar ahí por siempre, así que no lo voy a comprar. Pero como a mí me encantan los productos que no son base a base, sino que te dan una tinta súper ligera, dije, tengo que probar esto. Dice que tiene extracto de aloe, leche de coco y que es una base que hidrata. Todo lo que me gusta. Entonces sencillamente voy a humedecer un poquito el rostro con un agua para prepararla. No he probado esto. De verdad que no lo he probado, es la primera vez. Voy a poner un poquito en mi mano. Me gusta la textura, no es pesada. Yo odio la base que es pesada. Voy a poner un poquito. Se siente muy ligera realmente. Voy a aplicarlo con esta esponjita húmeda. Deja la piel súper luminosa. Miren cómo quedó la piel. La verdad es que me gustó mucho esa leche base. Está súper linda y me parece chévere que tienen bastantes tonos. Entonces ustedes seguro que encuentran el de ustedes. Ustedes, ustedes. Tercer producto. Este lo he visto por todo lado y cuando fui a buscarlo no estaba por ningún lado. Yo dije, claro, pues es viral. Ya todo el mundo se lo llevó. Estaba escondido arriba. Como que alguien dijo, los voy a esconder y los dejaron todos así acostados. Y me tocó ir a buscarlos. A lo último lo encontré. Lo que vi en los reviews de este producto es que hidrata un montón la parte de las ojeras. Tiene cobertura, pero no deja como la piel empastada. Que soy fan número uno de eso. Siento que de pronto el tono que escogí, no sé si me funcione. No habían más. Literal fui y habían unos ojos muy oscuros. O este. Voy a poner un poquito en el dedo. Y lo voy a poner acá. No demasiado. Y un poquito acá, que es donde regularmente aplico el corrector. Si este me termina gustando, cuando se me acabe el de Glossier, podría empezar a usar este. O pues vamos a ver cómo se siente más bien. Me gusta la textura porque no es pastosa y no es tan pesado como los correctores normales. Por lo general, los correctores son bien pastosos, pero este me hidrató, me tapó. 10 de 10. Ustedes van a decir como, esta vieja a todo le gusta. Pero es que me fui por productos que yo dije, tienen muy buenos reviews, tiene que servir. El tono me sirvió. Creí que iba a ser de pronto muy amarillo, pero siento que cuando lo aplicamos en la piel, el tono es perfecto. Es decir, se puede convertir en mi nuevo corrector base y deja la piel muy bonita. Recomendado 100%. Me encanta cuando todo funciona. Este otro, dicen que es magia. Se supone que uno lo aplica en las zonas donde hay poros y los desaparece o los hace ver más pequeños. No lo he abierto, lo conseguí literal ahorita cuando fui a comprar todo. Suaviza la piel, la prepara para ayudar a que el maquillaje se adhiera de una mejor manera. Como que suaviza las imperfecciones para darle un efecto sin poros. dejar secar por 30 segundos antes de aplicar la base. Y ya me apliqué la base. Tengo rabia porque no había leído y me lo hubiera aplicado antes de la base de Covergirl. Pero bueno, ¿qué hacemos? Nos va a tocar probarlo. Creo que me va a tocar remover la base y después volver a aplicar. Bueno, me toca hacer doble trabajo, pero ni modos. Ya removí para que vean lo que me había aplicado. Tiene bastante cobertura el corrector, les digo. Ahí pueden darse cuenta. Voy a volver a hacer lo mismo. Aplicarlo rápido a ver cómo se ve y ya luego les pongo la base a ver cómo se ve la piel. Voy a tomarlo con el dedo. Esto es como una cremita. Y lo que he visto es que lo aplican en las zonas donde hay poros, como al lado de la nariz. Yo la verdad sí tengo bastantes poros acá. Entonces esperemos que funcione. Sí se nota bastante la textura de la piel. Como que queda más luminosa, un poquito más suave. Me gusta la textura. No deja grasoso. Se pega bastante la base. Como que queda muy bien difuminada. El primer suaviza un montón la parte de los poros. Entonces funciona de maravilla. No sé si alcancen a ver la textura de la piel. E incluso lo pueden usar si no quieren base de ese día para que la piel les quede más bonita. Me gusta mucho cómo me dejó la piel. Ganador. Y llegamos al último producto. Este lo vi literalmente todo el año. O sea, todo el año estuve viendo a este hijo de madre pestañina en todo lado. Todo el mundo la probaba. Una amiga la compró y me dijo que era lo máximo. Yo dije, cálmense todos. Voy a probarla. A ver qué tal. Soy fanática de las pestañinas y me encanta probar nuevas. Así que de hecho la tengo hace bastante tiempo. Sé que funciona. Esta pestañina es lo máximo. Es de Maybelline. Se llama Sky High. Y la venden a prueba de agua o normal. Yo la compré a prueba de agua para que no se me bajaran las pestañas. Tiene una fórmula maravillosa. No se corren. Quedan paradas. Voluminosas. Largas. De verdad que esta pestañina es una de mis preferidas. Les voy a mostrar cómo se ve. Por lo general aplico una capa de esta. Dejo que se seque. Aplico otra capa y después uso otra para dar más volumen. Pero esta me sirve para dejarlas paradas todo el día. Y la verdad es que me gusta mucho porque da como efecto abanico y el ojo se ve súper, súper grande. Es una de mis nuevas preferidas. Voy a aplicar en la parte de abajo y ya les muestro. Y listo. Ya terminé de aplicar la pestañina. Es una de mis pestañinas preferidas. Sin lugar a dudas. Y ya les muestro cómo queda el look completo. Y listo. Así quedaron las pestañas. Díganme si no es una muy buena pestañina. La verdad es que yo he probado muchas. Me encanta el tema de las pestañinas porque como no me maquillo tanto, siento que los ojos sí les pongo un poquito más de intensidad y drama. Y me encanta cómo se ven los ojos con esta pestañina. El cepillito es maravilloso. Funciona para los pelos más pequeñitos. 40 de 10. Te ganaste el premio de la mejor pestañina del 2021. Y listo. Esa era la lista que escogí de los productos más virales de este año de maquillaje, de belleza. La verdad es que todos me encantan. Había unos que no había probado y me di cuenta que en serio funcionan. Si ustedes quieren probarlos, ahí les voy a dejar los nombres de cada uno por si quieren ir a mirarlos. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver una segunda parte de este video, déjenlas en los comentarios porque la verdad es que hay bastantes productos por probar. Les voy a dejar por acá mi Instagram, todas esas cosas. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!